El Señor esté con vosotros, proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle Y los más religiosos, fariseos y escribas murmuraban entre ellos Ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte que me toca de la fortuna El padre les repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo Emigró a un país lejano Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible Y empezó a pasar necesidad Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país Que lo mandó a sus campos a guardar cerdos Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos Y nadie le daba de comer Recapacitando entonces se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí muero de hambre Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Se puso en camino a donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y se conmovió Y echando a correr Se le echó al cuello y se puso a besarlo Su hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo Ponedle un anillo en la mano Y sandalias en los pies Traed el ternero cebado y matadlo Celebremos un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron el banquete Su hijo mayor que estaba en el campo Cuando al volver se acercaba a la casa Oyó la música y el baile Y llamando a uno de los mozos le preguntó que pasaba Este le contestó Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado Porque lo ha recobrado con salud Él se indignó y se negaba a entrar Pero su padre salió e intentaba persuadirlo Y él replicó a su padre Mira en tantos años como te sirvo Sin desobedecer nunca una orden tuya A mí nunca me has dado Un cabrito Para tener un banquete con mis amigos Y cuando ha venido ese hijo tuyo Que se ha comido tus bienes Con malas mujeres Le matas el ternero cebado El padre le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Deberías alegrarte Porque este hermano tuyo estaba muerto Y ha revivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Este es el cuarto domingo de cuaresma Y en nuestro itinerario Invitados al sacramento De la reconciliación Y en nuestra pedagogía de cada domingo Hoy aparece ante nosotros el maná Hace 22 días El desierto Hace 15 días La nube Hace 8 días La columna de fuego Y hoy El maná Y decir una palabrita del maná Refiere la primera lectura Del libro de Josué Cuando el pueblo de Dios Llegó A la tierra prometida Cesó El maná Y el pueblo Pudo comer De los frutos De la tierra Y esto tiene un significado Muy especial Para nuestra vida No olviden hermanos Que en el punto Límite de resistencia Dios siempre provee En la prueba Dios Es proveedor Y cuando pasa la prueba Todo recupera Su normalidad Y podemos Volver a comer De nuestro trabajo De nuestro esfuerzo Pero cuando todo Todo escasea Pero cuando todo escasea En la vida Dios siempre provee Para nosotros Diga esto después de mí En la prueba Dios es proveedor Hoy El evangelio No deja de ser Una obra maestra Literaria Lo que nosotros Conocemos Como la parábola Del hijo pródigo Y que en realidad A mí me gusta decir La parábola Del padre Misericordioso Porque el protagonista No es el hijo pródigo Ni tampoco el hermano mayor Que además es un egoísta El protagonista De esta parábola Es el padre lleno de amor Es el padre conmovido Es el padre misericordioso Primer punto de reflexión Este joven El menor de casa Toma una decisión Marcharse Y pedir La parte de la herencia Que le toca Tiene tres problemas Joven Inesperto Rebelde Y con plata Que uno pudiera creer Que eso Lo beneficia Por supuesto Y no Son tres cosas Que se van En contra Suya Su juventud Su deseo De autonomía Que en el fondo No es más Que una rebeldía Y la plata Que le pidió A su padre Y con esa Inexperiencia Con esa rebeldía Y con ese dinero Hace pedazos Su vida Muchachos También nos puede pasar Que con tanta juventud Que con tanto deseo De independencia Que con tantos recursos Tantas habilidades Todo eso Todo eso lo terminemos Usando en contra Nuestra Y hagamos De la vida Una vida Hecha Pedazos Yo se los voy a mencionar De esta manera En positivo Joven Independiente Con plata Pero también Se los puede Enunciar En clave Negativa Inesperto Rebelde Y sin saber Manejar Lo que tiene Así que hermanos Este muchacho Se largó De casa Y largarse De casa Es largarse Del amor Es alejarse De sí mismo Es alejarse De Dios Una joven En confesión Me decía Padre Me siento Muy alejada De Dios Inmediatamente Concluí Si estás Alejada De Dios Estás alejada Del amor Y si estás Alejada De Dios Estás alejada De ti misma Y puede pasar Hermanos Que uno termine Viviendo muy lejos De sí mismo Muy lejos Muy lejos Del amor Y muy lejos De Dios Es decir Muy lejos De casa Y cuando uno Se aleja De sí Deja de quererse Y cuando se aleja De casa Entonces ya no es Lo mismo Y cuando se aleja De Dios Deja de amar A Dios Y la consecuencia Natural De un muchacho Que se larga De casa Es que termina Viviendo debajo De unas escalas Y comiendo Los sobrados Y mendigando Un poco De afecto Y compañía Eso mismo En orden espiritual Uno termina Perdiendo Todas las bendiciones Que Dios Tiene Para uno Uno termina Viviendo Durmiendo Debajo De unas escalas Comiendo Sobrados Y mendigando Afecto Por eso En esta Cuaresma Es tiempo Para volver A casa Para volver A nosotros Mismos Para volver Al amor Y para volver A Dios Segundo punto De reflexión Que significa Volver a casa Que significa Arrepentirse Volver a casa Arrepentirse Significa Recuperar El amor Propio Significa Recuperar Recuperar Nuestra Buena Relación Con Dios Porque tan Importante Recuperar El amor Propio Porque no Se nos Puede Olvidar Que Nosotros Y Dios Formamos Una unidad Inseparable Por eso Les decía Hace un Momento Quien se Aleja De Dios Se aleja De sí Y termina Haciéndose Daño Crea en esto Una persona Alejada De Dios Está alejada De sí Y alejada De sí No le importa Hacerse Daño Todo el que Está alejado De Dios Está alejado De sí Mismo Y por Consiguiente No tiene Reparo En dañarse La vida Arrepentirse Volver A casa No es Otra cosa Más que Volver A uno Mismo Redescubrirse Como Hijo De Dios Redescubrirse Como Creatura Hechura De las Manos Del Creador Redescubrirse Como Obra Maravillosa Redescubrirse Como Obra Hermosa Cuantos De los Que estamos Aquí Estamos Lejos De nosotros Mismos Viviendo Hacia Afuera Llenos De Miedos Llenos De Tristezas Llenos De Quejas Y Llenos De Reclamos Cuando Una Personita Está Viviendo Llena De Miedos Llena De Tristezas Llena De Quejas Y Llena De Reclamos No Está Viviendo En Ella Está Viviendo Fuera De Ella ¿Qué Significa Vivir En Uno Mismo Significa Vivir Lleno De Gratitud Lleno De Confianza Lleno De Fe Y Lleno De Amor Yo Los Invito Hermanos Para Que Esta Cuaresma Sea Una Gran Oportunidad Para Recuperar La Gratitud Para Recuperar La Fe Para Recuperar El Amor Para Recuperar La Confianza Para Que Cada Uno Vuelva A Casa Vuelva A Sí Mismo Y Vuelva A Dios Tercer Punto De Reflexión Cuando El Hijo Decide Volver A Casa Su Padre Sale Conmovido Abrazarlo Y Después De Abrazarlo Y De Besarlo Le Pide A Los Mozos Que Le Pongan El Anillo Que Significa En Este Caso El Anillo El Anillo Significa Filiación Pertenencia Y Fidelidad Que Significa Filiación Pertenencia Y Fidelidad Este Muchacho Había Perdido Su Filiación Es decir Su Relación De Hijo Con El Papá Eso Es Filiación Había Perdido Su Relación De Hijo Con Su Padre Había Perdido Su Pertenencia Su Sentido De Pertenencia A La Casa De Su Padre Y Había Perdido La Fidelidad A Su Padre Y Cuando El Padre Pide Que Le Pongan Nuevamente El Anillo Está Pidiendo Que El Muchacho Recupere Su Relación Con Él Que Es Su Padre Que El Muchacho Recupere Su Sentido De Pertenencia A La Casa De Su Padre Y Que El Muchacho Recupere La Fidelidad Al Padre Cuando Uno Decide Volver A Dios Recupera Esas Tres Cosas Recupera Su Sentido De Hijo Recupera Su Sentido De Pertenencia Recupera Su Sentido De Fidelidad Hermanos Es La Hora Que El Padre Dios Nos Vuelva A Poner El Anillo Para Que Sintamos Que Somos Sus Hijos Para Que Experimentemos Que Le Pertenecemos Y Para Que Volvamos Ser Fieles A Él Quien Dice Amén Cuarto Punto De Reflexión El Padre También Le Pide A Los Mozos Que Le Pongan Sandalias Nuevas Este Muchacho En Sus Andanzas Gastó Los Zapaticos Gastó Los Zapaticos En Sus Andanzas Y Seguramente Llegó A La Casa Descalzo Y Saben Que Significa En El Tiempo De Jesús Estar Descalzo Significa Ser Esclavo Porque Los Únicos Que Calzaban Sandalias Eran Los Amos Y Los Hijos De Los Amos Los Esclavos Descalzos Los Hijos De Los Amos Y El Amo Calzados Y Este Muchacho Que Llega Descalzo Porque Viene De La Esclavitud Del Pecado Porque Viene De Haber Despilfarrado La Herencia De Su Padre Con Mujeres De Mala Vida Entonces El Padre Le Quiere Devolver El Calzado Le Quiere Volver A Calzar Sus Pies Para Que No Sea Más Esclavo Para Que Sea Libre Para Que Sea Nuevamente Hijo Yo Creo Firmemente Hermanos Que Cuando Uno En Sus Andanzas Termina Perdiendo Los zapatos Termina Entonces Siendo Esclavo Y El Único Que Lo Puede Sacar A Uno De La Esclavitud Del Pecado Es Dios Y Crean Firmemente Que El Pecado Si Que Sabe Esclavizar De Que Manera Esclaviza En La Vida De Un Ser Humano El Pecado Porque Se Vuelve Recurrente Porque Se Vuelve Adicción Porque Se Vuelve Vicio Porque Se Vuelve Estilo De Vida Quinto Punto De Reflexión Fuera Del Anillo Fuera De Las Sandalias El Padre Pide Que Le Pongan Un Traje Nuevo Seguramente Llegó A Casa Con La Ropa Deshilachada Mugrosa Húmeda Maloliente Y El Padre Pide Que Le Pongan Un Traje Nuevo Y Ese Traje Nuevo Significa Cambio Reconciliación Vida Nueva Uno Puede Llegar A Los Pies Del Señor Con El Traje Deshilachado El Traje Del Pecado El Traje Del Hombre Viejo Y Dios Inmediatamente Sin Ningún Reparo Sin Poner Ninguna Penitencia Le Quita Uno El Traje Deshilachado Mugroso Y Maloliente Y Le Pone El Traje De La Gracia Si Recuerdan Ustedes Cuando Un Comensal Que Fue Convidado A Un Banquete No Llevó El Traje Adecuado Y Lo Sacaron De La Fiesta Pues Bien Hermanos Es El Señor El Que Nos Pone Un Traje De Gala Un Traje De Lino Fino Es El Traje De La Gracia Ojalá Que Por Este Tiempo De Cuaresma Nos Quitemos El Traje Del Odio De La Envidia De Los Rencores De La Lujuria De La Pereza De La Desobediencia Del Mal Carácter Del Mal Genio Y Nos Vistamos Con El Traje De La Gracia Sexto Punto De Reflexión Ahora El Papá Manda Matar El Ternero Más Gordo El Ternero Cebado Y Este Sexto Punto Significa Que El Ternero Cebado Para Hacer La Fiesta De La Reconciliación Se Llama Jesús De Nazaret Que Murió Por Todos Nosotros Para Que Todos Podamos Celebrar La Fiesta De La Reconciliación Y El Perdón Que Pudo Haber Dicho Ese Ternerito Y Yo Que Culpa Tengo Yo Que Culpa Tengo Que Este Rebelde Y Desobediente Vuelva A casa Y Ahora Me Van A Matar A Mi Que Diría El Ternerito Cebado Yo Que Velas Tengo En Este Asunto De Este Muchacho Rebelde Porque Yo Tengo Que Pagar Con Mi Vida La Fiesta De Este Muchacho Que Vuelve Y Que Nunca 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 Debió Haberse Hido Claro Ese Ternero Cebado Es Cristo Que Sin Reparo Ha Pagado Por Nosotros Los Pecados De La Humanidad Entera A A Él La Gloria Y La Honra Jesús Perfectamente Pudiera Decir Y Yo Que Culpa Si Soy El Santo De Los Santos Y El Justo Entre Los Justos Yo Que Culpa Y Sin Embargo Como Un Cordero Llevado Al Matadero En Mudecía No Abría La Boca Y Entregó Su Vida En Rescate Para Que La Fiesta De La Reconciliación No Tardara No Demorara Más Y Finalmente Hermanos Hay Tres Personajes Con Esto Comencé Y Con Esto Termino En Esta Gran Parábola El Padre Amoroso El Hijo Rebelde Y El Hijo Egoísta Y Ojalá Que Nuestro Deseo Sea El Papel Del Padre Cuál Es Nuestra Tarea Nuestra Tarea No Es Ser El Hijo Desobediente Tampoco El Hijo Egoísta Nuestra Tarea Es Ser El Padre Amoroso Y Ojalá Que Todo Aquel Que Venga A Ti A Pedirte Perdón Tú Conmovido Eches A Correr Abran Los Brazos Le Beses La Mejilla Pidas Un Anillo Unas Sandalias Un Traje Nuevo Y Hagas Una Fiesta Porque El Perdón Y La Reconciliación Siempre Serán En Nuestra Vida Una Fiesta Adiós La Honra Y La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén 15 Segunditos Para Que Cada Uno Vuelva A Casa Vuelva A Si Mismo Vuelva Al Amor Y Recupere Los Valores Extraviados Perdidos Volver A Casa Es Recuperar La Fe Volver A Casa Es Recuperar La Esperanza Volver A Casa Es Recuperar La Fidelidad Volver A Casa Es Recuperar La Libertad Escucha Padre Bueno Nuestra Oración Atiende Nuestra Súplica Por Cristo Nuestro Señor